Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde estamos entrevistando y conociendo a todos los profesionales que estamos acá en la comunidad de Slack. Que ya somos más de 600. Y hoy tengo el lujo de charlar con alguien que participa bastante de las conversaciones que es Carolina Mendiondo. Caro es la Global Business Development de Emilabs. Bienvenida, Caro. ¿Preparada para tu primera reunión? Muchas gracias, Andrés. Y la verdad que estáis muy preparada. Espectacular. Caro, para conocer primero qué es lo que hacen en Emilabs, qué hacen, qué problemas resuelven y para quién. Bien. Puntualmente lo que nosotros hacemos en Emilabs, la misión principal de la empresa es aumentar el acceso a oportunidades profesionales para todo lo que es las personas, los trabajadores de primera línea. Puntualmente lo que hacemos es, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Automatizamos todo lo que es la comunicación y las actividades repetitivas de todo lo que son las áreas de recursos humanos para los procesos de selección. Con la ayuda siempre de lo que es inteligencia artificial y machine learning a través de chat, ¿sí? WhatsApp, Facebook Messenger y demás. Bien, perfecto, perfecto. Y para que conozcamos a Carolina, la pregunta que siempre hago es, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Bueno, lo primero que vendí en mi vida fueron, nada que ver, equipos de control de personal y control de acceso, molinetes, ese tipo de cosas y el software acompaña, pero nada que ver con lo que hago ahora. Bueno, vinculado con recursos humanos por ahí. Sí, 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 sí. Sí, porque obviamente siempre como controlando a las personas. Espectacular, claro. Bueno, me encantaría conocer cómo están estructurados hoy en EMI Labs, cómo están los equipos, sobre todo lo que es la parte comercial y marketing. Perfecto. Mirá, cuando yo arranqué en EMI, que era más o menos para lo que fue 2020, fines del 2020, EMI estaba empezando a recién armar todos los equipos. De hecho, cuando yo entro a ser manager del área de VDR, no existía como tal. O sea, había 2 VDRs, pero no había una estructura de equipo. Hoy en día, el área de VDR se compone por 5 VDRs. Nosotros atacamos 2 mercados puntualmente, Estados Unidos y México. El VDR está dividido como en 2 grandes grupos, 2 de ellos para Estados Unidos y 3 para México. Y después, obviamente, los account executives correspondientes a cada uno de los países. Y después, bueno, marketing fue lo último que entró, que ya se arrancó en enero de este año. Que, bueno, obviamente, también dentro de lo que es el equipo de Estados Unidos. Y entonces, perdón, me dijiste 5 VDRs, son lo que también algunos conocen como SDR. Un día, exacto. Claro, perfecto. Perfecto. Ahora para, viste, a veces es como que, no, bueno, VDR, SDR. Y dijiste, ¿cuánto executives? ¿Dos puede ser? Hoy hay 2 en México y 1 en Estados Unidos. Ah, perfecto, perfecto, buenísimo. Sí, ¿y cómo es que están yendo al mercado? ¿Cuáles son las estrategias que tienen? Me imagino que ya la mayor parte del equipo de ventas está en VDR. Me imagino que hay estrategias bastante agresivas en la generación de esas reuniones, ¿no? Sí, en realidad, con lo que, lo que, yo fui aprendiendo mucho dentro de mí. Porque si bien siempre estuve dentro de áreas comerciales, es la primera vez que me aboco al 100% en la primer parte del proceso comercial. Lo que empezamos a hacer puntualmente o las estrategias que nosotros estamos haciendo es 3 factores fundamentales, que son obviamente lo que son campañas de mails, llamadas en frío y mensajes de LinkedIn. Lo que sí aprendimos con el tiempo y con el pasar de los meses es que depende mucho cómo vas a estructurar tu actividad, depende a qué país vas a atacar. Es muy distinto. Cuando yo entré a EMI, la estructura era exactamente igual para todos. Había, bueno, había actividades para lo que era cantidad de mails, había actividades para cantidad de llamados, y cantidades de actividades para lo que era mensajes de LinkedIn. Y nos fuimos dando cuenta que realmente no es lo mismo poder hablar con un prospecto de México que hablar con un prospecto de Estados Unidos. Es completamente distinto. Varía mucho la actividad. Varía el sentido de que, no sé, por ahí, en la cantidad de actividades o en los canales de contacto. Creo que en las dos cosas. Varía mucho, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Cuando vos contactás a un prospecto de México, si haces un llamado en frío, te va a atender, no importa cómo, pero te atiende y sin ningún tipo de problema. Y tenés como una comunicación un poco más amigable, más amena, podés charlar un poco más, podés hasta intercambiar temas personales, del clima, de la familia, ese tipo de cosas, que estamos por ahí más acostumbrados nosotros, y no tienen problema. En cambio, por ahí, cuando te comunicas con un prospecto de Estados Unidos, tenés que ir mucho más al grano, ¿no? Decir, bueno, este producto te va a beneficiar en esto, esto y esto. Estos son los números. Vas a salir beneficiado en esto. Y ahí vas a tener un resultado mucho más positivo. Claro. Claro. O sea, son más directos a los bifes, como diríamos. Exactamente, sí. Exactamente. No les gusta por ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Está bien también. No está mal ni bien. O sea, que son distintas maneras de hacer un approach hacia un posible cliente. Sí. Y me hablás de cold calling. Siempre está el tema como que, no sé si, ¿cuál es tu visión? Como que dicen, che, con la pandemia se acabó el cold calling. Ustedes, me está diciendo acá en México, a Estados Unidos, llaman. ¿Está funcionando? ¿Funciona menos que antes? ¿Qué visión tenés vos ahí? Funciona menos que antes, sobre todo. En Estados Unidos, te diría que directamente es una actividad casi muerta. Porque, primero, que no les gusta mucho. No están muy abiertos a que hagas. A ver, te puedo decir que seguimos haciendo algunas que otras cold calling a Estados Unidos. Alguna que otra es positiva. Podemos llegar a conseguir algo, pero son las menos. La realidad es que estadísticamente es más tardía de tiempo que generación de leads. No así México. México, sí, para mí es una buena práctica para hacer. Mirá. Sí, totalmente. ¿Y eso, los teléfonos los conseguís? O sea, ¿son los de la oficina o debes conseguir los celulares? ¿Cómo es eso? Yo no soy muy amiga de la comunicación a líneas personales. Creo que uno invade mucho lo personal, ¿no? Ni hablar en Estados Unidos, eso, olvídate. No hay chance. O sea, creo que tienen como un... Te pueden cobrar una multa o algo así si vos te comunicas. Ah, bueno. Los teléfonos personales, así que eso no. Pero, o sea, principalmente creo que para cualquier tipo de equipo de BDR, lo fundamental es tener una buena base de datos o un sistema que te genere esa base de datos. Y en general están el teléfono corporativo con el interno y está el celular. ¿En qué caso yo utilizo por ahí el celular? Es cuando ya entablé una conversación. Y cuando por ahí tengo que hacer un approach un poco más cercano o se pasó algo en el medio y no nos pudimos comunicar. Y ahí es donde yo utilizo la línea personal. Perfecto. Sí, y me contabas que ustedes, digamos, no es que se combinan LinkedIn, email, teléfono. ¿Cómo ves esa combinación para el éxito de la estrategia, digamos? Bueno, cambia también dependiendo del mercado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que más nos viene dando más resultado puntualmente son los mensajes de LinkedIn. Utilizamos mucho email también, porque email obviamente te da como cierto, o sea, puedes poner más contenido, si bien tenés cierto tope mensual para poder mandar. Lo utilizamos un montón. Como motor de búsqueda también usamos Sales Navigator, que es la herramienta de LinkedIn, obviamente. No te da mucha data, pero por lo menos te ayuda a hacer como motor de búsqueda de las personas que tenés que richear. Pero puntualmente en Estados Unidos arrancamos desde ese lado. En el caso de México, todo lo que es campañas de emails funciona muy bien. Muy bien. No están tan metidos con la parte de LinkedIn. Es como que les puso un poco más responder desde ese lado. Pero sí están más abiertos a lo que son campañas. Yo me doy mucho cuenta con eso, con las distintas tools que yo tengo para medir la apertura de mail y demás cuestiones. Entonces, bueno, ahí te vamos cerrando esas métricas. Eso, ¿qué herramientas usan? Eso también me interesa saber. Con esto de email o... Tenemos, la realidad es que los equipos de BIDER creo que son los que más herramientas tienen que utilizar de lo que es relacionado a las áreas comerciales. Lo principal, como te decía antes, es tener un buen motor de base de datos. Depende del país también, porque no es que existe un solo motor de base para todo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un info que es para Estados Unidos. No así, no nos funciona para México. Tiene mucho bounce, mucha data que no es cierta. Lo que estamos probando ahora para México, para base de datos, intentamos comprar bases de datos en México. Tampoco no funcionó. Ya quedó como medio obsoleto. Lo que estamos utilizando ahora para México es Lusha. La verdad que nos viene dando buen resultado. Nos da muy buena data. Eso sería como base de datos. Después, para lo que es campañas de email, estamos utilizando PersistIQ. No lo conocía, eso. Antes usábamos ActiveCampaign, que también es una de las mejores. Es una de las mejores, pero resuelve, resuelve. Te sirve para poder hacer campañas con varios steps y poder meter ahí un poco de coordinación dentro del área. Está buena. Aparte, te da la data importante, que es cuántos bounce tuviste, cuántos replies, y demás cuestiones. Entonces, eso es interesante, te deja armar las campañas bien. Después, como te decía, tenemos Sales Navigator, que es la herramienta de LinkedIn para buscar prospects y demás. Y después, cosas que quedan por detrás, que a veces los equipos o los managers de VDRs no los tienen en cuenta y que son fundamentales, que son, por ejemplo, herramientas como Mailworm. Mailworm es fundamental para lo que es que todos tus mails y las campañas de tu equipo no entren en spam. Mailworm, contá para los que no saben, claro, qué es lo que hacen esas herramientas. Mailworm lo que hace es mailwormear, o sea, lo que hace es entibiar, vendría a ser, tu correo. Decir, bueno, este correo, que es el correo de un VDR, va a ser masivo. Va a mandar mucha cantidad de mails todos los días. Entonces, de alguna manera, tenés que hacerle entender al sistema que no es spam. Entonces, con un sistema como Mailworm, ellos lo que hacen es mandar a casillas seguras tus mails, con ejemplos o modelos de mails, con X, no importa cual sea. Y lo que hace eso es hacer como una interacción con tu correo que vos enviaste a casillas seguras que ellos tienen para decir, bueno, este correo está bien, no pasa nada, no es publicidad. Para eso sirve Mailworm, prácticamente. Jey, y contame sobre qué aprendizajes han tenido en estos mensajes que envían, en cómo estructurar las secuencias, si hay algo. Sí, yo creo que va a variar mucho dependiendo de lo que vos vendas y cuál es el customer que vos tenés. O sea, por ejemplo, si vos tenés un producto más masivo, vos podés mandar campañas masivas. Porque no hablas de algo muy particular y haces poco puntualmente en tu producto porque ya es un producto masivo, ya es conocido, entonces es como un poco más fácil vendría a ser de poder conquistar del otro lado. En mi caso particular, que hablamos solamente con empresas enterprise, y es un producto complejo, porque no es un producto fácil de vender, lo que hicimos y lo que estuvimos cambiando con el tiempo fue ir armando mails con contenido de la empresa en sí. Sí, por ejemplo, leí que tuvieron una ronda de inversión de tal lado, leí que incorporaron SAP hace poquito, nosotros nos interfacíamos con SAP, bueno, y ese tipo de cosas, analizamos un poquitito antes, entonces particularmente desde el equipo de VDR, Demi, las campañas que armamos de Mail son bastante personalizadas. Claro. Y eso, cada VDR tiene como una cartera de cuentas y ellos arman el research o tienen alguien que les dice, les preparé todo este research, acá está para que los VDR contacten, ¿cómo le están armando eso? Lo armamos nosotros de cero, como te decía recién a principios de años empezamos a tener equipo de marketing que entiendo la idea es que empiece a armar como este pre-research de lo que son los posibles clientes, pero hasta ahora nos dedicamos nosotros 100% a armar toda esa base de datos. Los chicos, o sea, todo el equipo de VDR lo que tiene, por ejemplo, cada uno tiene un segmento distinto. Por ejemplo, en México nosotros puntualmente tenemos que buscar clientes de segmentos como retail, como manufacturing, como services, telecomunicaciones, por ejemplo, que son empresas que tienen alta rotación de personal y masividad en todo lo que son trabajadores de primera línea. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primierareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Como es tan personalizado, el hecho de que un video tenga conocimiento sobre ese segmento ayuda a que después pueda abordar a otra empresa de ese mismo segmento con más conocimiento. Claro, total, total, está bueno. Che, ¿y qué te iba a preguntar? Y ustedes en estas secuencias que están mandando tienen un, en tu experiencia, que siempre le preguntan a mí, por ejemplo, es la cantidad de seguimientos y el tipo de seguimientos que hacen. ¿Vos qué has aprendido ahí? En las campañas de mails, ¿dejís? Claro, en las campañas de mails o no sé si en LinkedIn también, claro. LinkedIn no usa la automatización, es todo. Es todo manual. Sí, perfecto. Está manual. En lo que son campañas, nosotros armamos campañas de no más de 7 u 8 stages. Y no mandamos más de un mail por semana. Pero, de vuelta, creo que todo se tiene que acomodar mucho en base a lo que uno vende. A nosotros nos sirve de esta manera, no ser tan invasivos, estar tan atrás. Y sí, lo que yo hago es, por ejemplo, si tenemos una campaña de 7 pasos, de 7 mails en realidad, no de 7 pasos, en el medio sí me echo y pongo un mensaje de LinkedIn, o en el caso de México, genero una llamada, como que voy interactuando desde ese lado. Siempre hablando de algo de ellos, puntualmente. Para que entiendan que estamos en conocimiento de lo que están haciendo. Bien, perfecto. ¿Y la longitud de eso, como tienen algún lineamiento de, no sé, mensajes cortos o así? Sí. Siempre intento, o sea, los primeros que son los que por ahí a veces tienen menos lectura, porque es el primer approach y es la primera vez que te llega un mail de alguien que no sabes ni quién es, ni de qué empresa, ni demás. Tienen que ser cortos. Tienen que ser mensajes que se puedan leer apenas abrís el mail, el cuerpo del mail. Lo fundamental para esto siempre es el título, el subject. Eso es lo que más te va a hacer abrir un mail. Después, obviamente, el contenido tiene que acompañar y tiene que ser corto, conciso, y al pie. Nada de tener que leer para abajo para poder terminar de leer el mail, que no tenga mucho contenido de links y demás, que tenga lo básico. Creo que eso son, por ahí, cosas que hay que tener en cuenta. Bien, perfecto. Che, y ahí te iba a preguntar algo más, o sea, acá va a ir, pero con el tema de las secuencias, sobre todo cuando estás en LinkedIn, que por ahí es difícil, si eres una herramienta de automatización, ¿usan algún CRM para estructurar esa cadena de secuencias? Nosotros tenemos todo, todo está metido dentro de Salesforce. Ok. Aunque sea ingreso manual, que es lo que uno más tiene que lidiar a veces con los equipos de VR, porque la realidad es que hay mucho tiempo de ellos el hecho de estar, a ver, tenés herramientas que están automatizadas y que están parametrizadas con Salesforce, y ahí no tenés problema. Como te decía antes, por ahí, PersistIQ y Suminfo, Lusha, son herramientas que ya tienen parametrización con Salesforce, entonces ya te genera una lead directamente dentro de Salesforce. Pero, por ejemplo, LinkedIn, a no ser que tengas el usuario de Sales Navigator del Teams, si no tenés eso, te sale muy caro, no te automatiza nada. Entonces, toda la carga es manual. Claro. Sí, 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 total. Y es gran, o sea, es lo que más le cuesta, la realidad es lo que más le cuesta a los equipos de VR, es el trabajo de estar ingresando data, pero todo, todo, todo va dentro de Salesforce. Todo. ¿Vos tenés como un coso de, tipo, controlás los touch points que se hicieron? O eso también, te pregunto si lo estructurás también en CRM. O sea, ¿cómo hacés para ser, también para el ejecutivo, vea esto? Sí, me faltan tantos touch points, ¿cómo me organizo? ¿Qué arranco hoy? Mira, como toda la data va a Salesforce, lo que yo me hago es que me genero dashboards de actividad puntualmente. Yo tengo 4 actividades puntuales que son generación de leads, generación de campañas de mails, o en realidad generación de mails, llamadas en frío y contactos por LinkedIn. Esas son como las 4 métricas fundamentales para el equipo de VR y después, como te decía, dependiendo del producto y a qué tipo de cliente te vas a abocar, es la cantidad. Claro. Hoy, puntualmente, si vos me tenés que, si yo te, no sé, me preguntás a mí qué cantidad o qué número, y vos vas a ver que mi equipo puntualmente tiene actividades bajas, porque en realidad tarda mucho más en generar una campaña por toda la investigación previa que hay que hacer. Total, total. Sí, sí, tal cual. Como vos decías, cuando tenés pocas balas, hay que saber usarlas, digamos. Exactamente. Vos pensás que, por ejemplo, todo México pudo llegar a tener una cartera de 400 empresas. Claro, no. Es poco. Es poco. Entonces, cada vez que tengo que salir a buscar a un cliente nuevo, a un prospecto nuevo, tengo que ir con información justa y certera porque lo llevo a perder y es un montón. Claro. Sí, total, total. Che, bueno, y ya justo me hablaste de métricas. Me gustaría saber vos, como líder de Business Development, qué son las métricas más importantes para vos. Bueno, nosotros siempre medimos, o sea, obviamente hay una parte que es el resultado, pero previo a eso medimos todo lo que son actividades, como te decía. Cantidad de mails, cantidad de llamadas y cantidad de generación de leads y contactos por LinkedIn. Y después tenemos como dos stages fundamentales para llegar al objetivo. El nombre, la realidad es que no es relevante porque cada empresa tiene sus nomenclaturas y demás. Nosotros hacemos MQO y SQO. Marketing Qualified Opportunity y Sales Qualified Opportunity. Son las dos que utilizamos nosotros. MQO, o sea, el stage de MQO, para no hablar puntualmente del nombre en sí, es cuando tenemos una respuesta de un cliente. Ok. Sí. Entonces tenemos una respuesta y eso ya es un lead calificado que está en contacto con nosotros. Ok. Esa es la primera instancia. Después de esa instancia tenemos una primera reunión, vendría a ser que es cortita, no dura más de 15, 20 minutos, porque tampoco hay que avasallar mucho. Entonces, dura poquito. Donde lo que vemos puntualmente es el tema del band. Ok. Si hay una necesidad, si hay presupuesto, si realmente estamos hablando con una persona que puede ser un decision maker para futuro. Y una vez que hacemos esa primera reunión, y es fructífera, organizamos una segunda reunión para hacer el pase formal con el área de sales propiamente dicho del accounting sector. Y cuando hacemos eso, que también es otra reunión un poquito más larga porque ya se habla un poco más del producto y demás, es cuando se valida esa MQO, pasa a ser una SQO, que ya pasa para el lado de sales, directamente para el accounting executive, lo empieza a liderar. Eso es lo que cuenta y es el objetivo del BDAR todos los meses. Eso, y vos si podés compartir, la tasa de SQO a cierre, la interés ahí, si la podés compartir, a veces no se puede, está todo bien. Hay un porcentaje que está en todos lados, que cuando uno investiga en general de mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Que es alrededor del 20%. Sí, eso es una tasa que está, es de público conocimiento, así que no, no sale, es un vato mío. Es el 20% en general. De SQO a lo que es cierre de venta, en general es un 20%. Después, obviamente, va a variar mucho de la complejidad, como te decía antes, ¿no? De la complejidad del proceso. Puntualmente, nosotros que solamente hablamos con empresas enterprise, los procesos de contratación son largos, son complejos Eso te iba a preguntar el ciclo de ventas ¿Cuánto es? ¿Desde el SQO a...? Entre 4 o 6 meses un poquito más Sí, sí Sí, sí, es largo Sí, sí, es largo Sí, no, no, te terminás viendo Sí, sí, es eterno Sí, porque, de vuelta es más por ahí vos seguramente habrás hablado con otros managers de áreas de vida y demás y habrás visto que quizá los resultados de cantidad de SQOs son más altos En mi caso, puntualmente cada billar tiene que llegar a entre 2 y 3 SQOs por mes Es recontra poco Pero, de vuelta va a variar mucho porque en general siempre son 5, 6, 10 en algunos casos Sí, sí, sí Puntualmente en nuestro caso es como es tan tan preciso y llegar a una instancia de SQO es súper complejo y lleva mucho tiempo entonces bajan las cantidades Claro No, no, y aparte ustedes tienen un paso que es el de de llegar al SQO desde el lado del SDR En muchos casos viste esa estructura de acepto la reunión y yo ya ahí lo paso con el vendedor y en el caso de ustedes es bueno metamos una instancia más por eso solamente preguntar esa tasa de cierre para porque sí los SQOs se notan que son buenos claramente el ciclo de compras termina te termina matando y eso hace que también cuando son largos también las tasas de cierre es más baja Sí, aparte nosotros tenemos contratos anuales cosas que hay que ver de vuelta trabajamos con empresas como Burger King por ejemplo 7-Eleven Walmart son dos empresas muy grandes que son burocráticos es la realidad y en general cuando una empresa tiene por ahí más de un producto o más de un cliente modelo decís siempre pasa lo mismo decís bueno en todos los meses me voy bancando con las ventas chicas y cada tanto sale una grande que está revolucionando bueno puntualmente en el caso de mí hoy nos dedicamos 100% a empresas grandes entonces siempre estamos esperando a ese gran cliente que por suerte la verdad que viene muy bien pero los procesos son largos claro sí, sí, sí mi cálculo es dos uno o dos por mes tenés ya los números que me dijiste ahí se la del número y sí está buenísimo y uno es que te hacen la rueda pasa exacto exacto totalmente che, buenísimo che contame Karo tus libros o podcast que más escuches y te gustaría recomendar cuando arranqué en lo que es la parte específicamente de BDR me sirvió mucho un libro que se llama Predictable Revenue de Aaron Ross seguramente lo conocés habla mucho sobre todo de lo que es canales de Outbound puntualmente que es lo que le estoy dedicando ahora de cómo estructurarlos de qué cosas ver de qué actividades analizar cómo armar el equipo o sea desde ese lado está súper súper bueno y después hay otro libro que está muy bueno que es más relacionado por ahí a management que es súper súper interesante que se llama High Outbound Management de Andrew Grove de los de Intel muy bueno me leí hace poco The Hard Things About Hard Things que me lo recomendaron acá en una entrevista y siempre hace referencia a ese libro muchas referencias a High Outbound Management ¿viste? la verdad que es muy bueno léelo léelo porque está súper interesante y después como personalidades que yo sigo por ejemplo en LinkedIn y demás bueno Tito Borto es un genio me encanta me encantan las cosas que pone como lo disruptivo que es como habla y nada me gusta mucho como habla el tema de que bueno que el equipo de video siempre está fluctuando entre marketing y sales y como que es muy interesante eso bueno claro y para cerrar me encantó si bueno si Tito también dio dos charlas tuve la suerte de conocerlo en persona este año así que estuvo bueno que bueno así que estuve charlando si para ir cerrando algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber me gustaría preguntarte si puedes específicamente cuando empezaste como esto de de gestionar BDRs algo que sepas ahora que dirías che hubiese hecho al principio muchísimo mejor me hubiese salvado mucho tiempo yo creo que algo puntualmente que me hubiese ahorrado mucho mucho tiempo es el hecho de entender que todos los mercados son distintos todos los países son distintos creo que no todas las empresas lo saben y todos se piensan que hay un método determinado para poder abordar a los clientes en todos lados sí hay cosas que tienen en común pero creo que hasta que entendí que cada país se aborda de manera distinta yo creo que me hubiese ahorrado mucho tiempo y con mejores resultados más rápido si lo hubiese sabido desde el principio Bueno, Caro muchísimas gracias por compartir y por compartir a la comunidad Por favor Así que bueno ya la conocieron Caro Mendiondo que es Business Global Business Development Manager de EMI Labs ahí están generando SQOs cerrando un 20% esos SQOs después del equipo de ventas Caro gracias por esta primera reunión Muchas gracias a vos Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil cita el link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides no te olvides de suscribirte a la próxima CC por Antarctica Films Argentina